Ayer, leí tu carta, tan solo hasta la mitad. Los ojos se me nublaron, no pude leer más. Lloré como un gran niño, lloré, sí, de rabia y dolor. De rabia, porque te burlaste y de dolor por mí, porque yo sé que no volverás. 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 Serás como un recuerdo con algo de miel y de ayer. Será como una nube que me ocultó el sol. Porque yo sé que no volverás. Porque yo sé que no volverás. Porque yo sé que no volverás. Porque yo sé que no volverás.